Ya veíamos tomas de la Bella Tulcán que está festejando sus fiestas de cantonización, felicitaciones a todos una ciudad maravillosa y con esto empezamos los titulares, alarmante índice de acoso sexual en el transporte público, una de cada cuatro mujeres, incluyendo niñas y adolescentes han sido víctimas de acoso mientras se movilizan en el transporte público de la capital son muy pocas las que se atreven a denunciarlo y aún menor es el número de mujeres que continúan el proceso judicial para castigar al agresor hoy en nuestro tema del día, el acoso sexual en el transporte público y estaremos en vivo junto a Joana Canizales, también una de las estaciones de mayor afluencia de usuarios y donde más se registra acoso sexual a mujeres, ¿cómo está Joana? Buenos días ¿Qué tal Gisela? Muy buenos días estamos en vivo y en directo en la estación de la Y del Trole, precisamente para conversar con los usuarios, con esas mujeres que a diario toman el transporte público para que nos cuenten cuán frecuente es el acoso 7 de la mañana con 36 minutos Muy buenos días amigos televidentes impactantes imágenes de una joven madre dando a luz en plena vía pública del centro histórico de Quito gracias a las cámaras del servicio EQ911, la mujer pudo ser asistida y hoy nos cuenta su historia junto a su pequeña hija Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, lidera las votaciones presidenciales del Perú y según datos oficiales enfrentará en segunda vuelta a Pedro Pablo Kuczynski El brutal asesinato de un padre a su hijo tras una acalorada discusión conmociona a los moradores de uno de los barrios más lujosos de la capital donde se registraron los hechos Y empezamos con esa noticia tras una fuerte discusión como decíamos un hombre fue asesinado por su padre este fin de semana en el norte de Quito el hecho generó conmoción a los vecinos y familiares Un impactante y lamentable episodio se registró en Quito este sábado un padre mató a su hijo de 43 años y generó conmoción en los vecinos de las calles Coruña y 12 de octubre al norte de la capital La fiscalía va a iniciar las investigaciones correspondientes para determinar a qué se debe la muerte del ciudadano Las versiones preliminares de autoridades y vecinos indican que padre e hijo discutieron por varios minutos hasta que se escucharon disparos afuera del edificio donde residía Una pelea bien fuerte y después ya la gente empezó a salir de los pisos para tratar de ver qué pasaba A ordenar la autopsia correspondiente luego de eso se determinará cuáles son las causas de muerte etcétera Los hijos menores de edad del hombre asesinado habrían presenciado el hecho mientras que su esposa una ciudadana suiza habría bajado de inmediato a ver lo ocurrido Y ahí vi a los hijos lo que puedo decir es que salieron corriendo un poco por las gradas hacia abajo desesperados y todo de ahí abajo traté de tranquilizarlo La esposa y el padre del hombre asesinado fueron detenidos por las autoridades quienes investigan más detalles sobre este asesinato En Quito Ana María Cañizares 24 horas Y ahora nos vamos hasta el puerto principal donde un hombre fue asesinado al interior de una peluquería en Las Malvinas en el sur de Guayaquil Según testigos un sujeto llegó en motocicleta a este local y le propinó varios disparos Transcurrió una noche tranquila en el conocido sector de Las Malvinas al sur de la ciudad cuando Jesús Peña de 37 años de edad ingresó a este local comercial Jesús junto a otros clientes esperaba pacientemente por su turno cuando de pronto y de manera abrupta un motorizado ingresó al local El objetivo del individuo desconocido para los moradores del sector era acabar con la vida de Jesús Una garganta le dio un disparo Dicen que fueron como tres o cuatro tiros Testigos aseguran que el presunto sicario no andaba solo Uno se quedó por ahí el otro hizo la vuelta Eran jóvenes de los manos una moto azul Al oír los disparos vecinos y personal policial se acercaron al local justo en el momento en que el asesino y su secuaz salían del lugar Y de ahí ya los manejaron la moto a botar porque llegaron a los pacos pero entró un nervio y salieron soplados Al sitio llegó también personal de medicina legal y criminalística junto a la fiscal y otros uniformados que no se quisieron pronunciar En medio de lágrimas y lamentos la hermana de Jesús aseguró que no habría razón alguna para mandarlo a matar pues no era un hombre de enemigos ni de hacer el mal Luisa María Heredia 24 horas Siete de la mañana con cuarenta minutos quince piratas fuertemente armados asaltaron una gabarra en la que transportaban ocho miembros del cuerpo de bomberos de Guayaquil El hecho ocurrió la madrugada del sábado en el trayecto hacia la isla Puna Zarparon a las diez de la noche de suelo guayaquileño con una misión muy noble llevar todo lo necesario para que la isla Puna cuente con una estación de bomberos debidamente equipada para atender cualquier emergencia relacionada con el fuego pero alrededor de la una de la madrugada y cuando todo parecía paz tres lanchas con quince piratas fuertemente armados protagonizaron el episodio más terrorífico en la vida de estos doce bomberos voluntarios Nos rodearon entraron por proa entraban por estribor y por popa desde el momento en que entran entran disparando los disparos fueron directos a matar tanto en la gabarra que los transportaba como en el vehículo motobomba que llevaban los bomberos y que fue lo único que los piratas no pudieron arrebatarles quedaron los agujeros de los tiros propiciados por escopetas calibre doce que era el armamento de los piratas Realmente no había ninguno que yo pueda decir que no tenía un arma Uno de los asaltantes me rastrilla una repetidora me la pone en la cara y lo único que le dije no me dispares en la cara y me acosté en el piso y ahí comenzaron a insultarnos a pegarnos y a robarnos La escena digna de una película de Hollywood duró aproximadamente media hora e incluso tuvo una segunda parte En esos treinta minutos se van y regresan a seguirnos asaltando Fue así que se sustrajeron desde los colchones de los bomberos hasta la escalera de extensión para apagar incendios Pero no hubo ni un solo muerto apenas un herido que ya está fuera de peligro Hirieron al capitán del bote Según las víctimas el auxilio pedido vía telefónica en diecisiete ocasiones nunca se hizo presente El EQ911 nos daba largas nos daba largas tuvimos que nosotros acercarnos al retén de la armada Una lancha de la capitania del puerto salió en patrullaje inmediato lamentablemente desaparecieron del sitio y la búsqueda fue infructuosa En un comunicado emitido por el Servicio Integrado de Seguridad se dice que solo se registró una llamada que fue suficiente para dar paso a las labores de coordinación Con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pero la oscuridad de la noche y la falta de coordenadas de ubicación por parte del alertante les impidieron llegar hasta el sitio exacto en que navegaba la embarcación asaltada Luisa María Heredia veinticuatro horas Y entre el sábado y el domingo se desarrollaron dos operativos antinarcóticos que dejaron dos personas detenidas y la incautación en Quito de miles de dosis de marihuana y cocaína Dos operativos antinarcóticos se registraron este fin de semana en Quito Las incautaciones fueron informadas por la unidad contra el tráfico para el consumo interno La noche del sábado en el sector de la Kennedy al norte de la capital un ciudadano colombiano de cincuenta y cinco años fue detenido y se sacaron de circulación ciento cuarenta mil dosis de marihuana creepy Estamos hablando que en este sector todo lo que se distribuía en la Kennedy esta persona se encargaba de lo que es el expendio Mientras que la madrugada de este domingo fue retenido un vehículo procedente del norte del país que transportaba sustancias sujetas a fiscalización entre el chasis y el cajón el conductor del vehículo fue detenido El vehículo venía de la ciudad de Turcán fue interceptado a la altura más o menos de la Yedel Cajas en el tramo Yedel Cajas y Tabacundo Esta droga dentro de las investigaciones que estamos realizando está siendo distribuido en lo que es el sector del comité del pueblo Estas operaciones se desarrollaron gracias al trabajo de inteligencia y reportes de ciudadanos al 1-800-DROGAS En Quito Ana María Cañizares veinticuatro horas Siete de la mañana cuarenta y cinco minutos unas cien familias del sector La Comuna en el norte de Quito viven en lo que parece una resbaladera llena de piedras lodo y hierba además el servicio de transporte público es limitado al igual que el agua potable Esta imagen lo dice todo El contraste entre las calles adoquinadas y este pasaje con grietas profundas de hasta cincuenta centímetros de profundidad Palos piedras que va dejando el agua lluvia Lamentablemente estamos ya más de veinte años que no nos dan solución no nos dan una ayuda como nosotros estamos Se imagina estamos a una cuadra del lado occidental pero mire señor como vivimos nosotros no tenemos red de agua potable no tenemos mire como aquí nosotros mismos tenemos que cortar las hierbas para poder caminar El precio de salir y regresar a casa han sido caídas y fracturas y ropa embarrada Cuando llueve esto se vuelve un pantano y las personas que bajamos por aquí no lo podemos hacer porque nos caemos Yo me he caído como tres veces aquí y hasta donde el señor que friega los huesos me he ido porque con mi peso la otra vez hasta me fracturé el tobillo Pero si a los vecinos les ha salido sangre a las mangueras les brota agua día y noche esto en tiempos en los que se hace campaña para cuidar este bien natural En este pasaje que tiene el nombre de luchas heroicas con dormirador el agua potable llega en kilómetros de mangueras cada familia compra la suya y cada familia la repara cuando revienta Las mangueras se rompen nosotros tenemos que estar constantemente gastando en la compra de mangueras de acoples de contratación de maestros para que nos ayuden con todo esto Le retan al alcalde y a las autoridades de la EMAB y EMOV para que caminen por este pasaje y sientan lo que ellos sienten desde hace 20 años Sí, queremos realmente que el señor alcalde viva en carne propia como nosotros tenemos que el día a día bajar en esto al menos ahora que está lloviendo pues esto se vuelve intransitable A una cuadra de la avenida occidental con una hermosa vista del norte y centro de la ciudad desde la comuna informó Nelson Carrera 24 horas Bueno, esa es la situación de muchos barrios en la capital lamentable de verdad mientras que en otros el municipio pone canchas de fútbol sintéticas por miles de miles de cientos de dólares hay que ver que es la prioridad ¿no? Y pedimos pues atender el requerimiento de estos ciudadanos porque sobre todo en época de lluvias mire como se pone la calle Bueno estaremos muy atentos a lo que sucede en cada uno de los barrios y ahora le contamos que tenemos luego de la pausa estaremos con nuestro tema del día vamos a hablar sobre el acoso sexual en los buses de transporte público es un tema del que hay que hablar hay que comentar no hay que permitir que esto siga sucediendo con nuestras mujeres tanto adolescentes como niñas también que han sido víctimas de acoso sexual mientras se movilizan en el transporte público de la capital Por favor sus comentarios denuncias inclusive a través de nuestra cuenta de Twitter arroba 24 horas hoy compartiremos con ustedes impactantes testimonios de mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en las unidades de transporte aquí en la capital y estaremos también con la vice alcaldesa para conversar sobre el tema y qué se está haciendo por parte del cabildo quiteño para contrarrestar esta horrorosa realidad en la que todos todos debemos colaborar no se olvide 24 horas huyó nuestra cuenta de Twitter 7 de la mañana con 49 minutos y nos vamos a revisar la situación del tránsito en la capital a ver dónde nos ubicamos vamos a ver si tenemos una cámara de la mariscal Sucre por el sector de los túneles de San Juan que en este momento está activado ya el contraflujo en este sector gracias ya estamos con las imágenes gracias a las cámaras del servicio EQ 911 ahí tenemos una toma de la mariscal Sucre en el sector de los túneles ahí vamos a enfocarnos justamente en la circulación vehicular a esta hora de la mañana cuando son las 7 con 50 minutos ya está activado el contraflujo hasta las 8 y media de la mañana en este sector sin mayores novedades como vemos bastante fluidez en el tráfico y pues cuando les recordamos que el contraflujo está activado en sentido sur-norte bueno ahí tenemos una vista panorámica gracias al EQ 911 a ver si nos dedicamos ahora en otro sector nos vamos a la ¿cuál es este? a ver estamos en el sur en la mora malverde y mariscal Sucre con el sector de Chillo Gallo es ¿no cierto? sí en el sector de Chillo Gallo también se ve circulación tranquila no hay mucha congestión en esta mañana por estos sectores que estamos viendo ahora pero siempre salga temprano usted sabe cómo es Quito ¿no? una calle se congestiona y eso puede generar un montón de problemas en el tráfico en otros sectores así que salga preveyendo cualquier cosita unos 10-15 minutos antes imágenes en directo desde el sector de Chillo Gallo en la avenida Moral Valverde y Mariscal Sucre a nuestros vecinos de Chillo Gallo también les pedimos que nos escriban vía correo electrónico de primera mano arroba teleamazonas.com nuestra cuenta de twitter para que nos cuenten también que está pasando en su sector y ahora nos cambiamos de sector estamos estamos en la frontera en el puente de Rubichaca al norte en la frontera con Colombia a esta hora de la mañana 7.51 tranquilidad luego de que el fin de semana seguramente aquí se veían colas enormes para cruzar al vecino del norte puesto que mucha gente está aprovechando lo caro que está el país y salir a Colombia para pagar realmente el peso de paso que hacen un poquito de turismo se ahorra bastante dinerito es impresionante la cantidad de gente pero mucho cuidado porque hay control también hay que pagar impuestos para las cosas cuando aduanas también está haciendo fuerte control bien informados de que productos se pueden traer para que usted luego no tenga complicaciones 7 de la mañana con 52 minutos vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más información quédese en 24 horas en la comunidad ya regresamos 7 de la mañana con 54 minutos estamos de vuelta amigos televidentes con más información y nos vamos ya con nuestro tema del día en el año 2015 dos hombres fueron sentenciados a prisión por agresión sexual a menores de edad en el sistema de transporte público metropolitano de Quito delito muy común que afecta a mujeres adolescentes niñas y niños el municipio de la capital desde el año 2014 implementó el sistema Cuéntame que brinda espacios seguros donde las víctimas pueden realizar sus denuncias pero que pasa con esta problemática se siente usted segura viajando en transporte público a continuación les presentamos impactantes testimonios desde que soy un adolescente me tocó movilizarme en transporte público que siempre iba repleto de gente casi que unos encima de otros dice María como llamaremos a esta mujer que nos abre su corazón para contarnos su desgarrador historia sobre acoso sexual en el transporte público María se convirtió en la víctima de un depravado sexual que le mostró sus partes íntimas mientras viajaba en el trole de Quito la joven sumisa no denunció el hecho ni enfrentó al agresor por vergüenza este hombre se bajó el cierre y yo sentía que tenía el miembro erecto y estaba atrás mío luego yo me hacía hacia un lado y seguía atrás mío y como atrás había más hombres yo tenía mucho miedo y no sabía qué hacer ni qué decir lo que hacía era quedarme quietita ya quería bajarme rápido caso opuesto fue el de una mujer de 27 años que el pasado 30 de marzo denunció que fue víctima de una supuesta agresión sexual en el interior del corredor suroriental el presunto implicado es un hombre de 26 años la denunciante señaló que poco antes de llegar a su destino sintió un líquido caliente que se deslizaba por sus piernas y su falda cuando miró hacia atrás descubrió que un desconocido tenía su miembro viril fuera del pantalón y que se estaba masturbando y que había eyaculado los propios pasajeros son ellos quienes entregan al acosador que fue fue un tema infragante y ese rato se dio el caso estas dos historias se suman al sinnúmero de casos de mujeres que fueron agredidas sexualmente en buses de transporte público en busca de que se rompa el silencio y se denuncie el acoso sexual en el transporte público el municipio capitalino ha instalado cabinas en las que profesionales escuchan y dan apoyo psicológico ilegal a las víctimas a través de la campaña Cuéntame brindamos todo tipo de apoyo psicológico acompañamiento en los casos que tengan que ser judicializados se van a la fiscalía y creemos que hemos logrado un buen resultado la iniciativa busca generar una cultura de respeto y no violencia y que las víctimas hombres o mujeres pierdan el miedo de denunciar pero también apunta a incentivar a los testigos para que alcen su voz y ayuden a identificar a los agresores Cuéntame que inició en noviembre del 2014 incluye cinco cabinas que funcionan todos los días de 6 y 30 hasta las 21 horas y que están colocadas en las estaciones del transporte público de mayor afluencia en la capital ecuatoriana 15 profesionales transmiten el mensaje de respeto a la ciudadanía la gente se calla lamentablemente no saben cómo reaccionar el momento que algo le pasa o uno piensa que nunca me va a pasar pero poco a poco la gente está reaccionando en el último caso la gente reaccionó y eso fue muy bueno según los datos de la campaña en noviembre de 2016 recibieron cinco quejas en 2015 340 y en lo que va de 2016 30 quejas de estos casos dos sujetos fueron sentenciados uno a seis años ocho meses y otro a un mes de prisión es un trabajo que requiere de un cambio de cultura en la sociedad evidentemente tal como como pasa en otros países del mundo y por eso también la intervención del proyecto ONU Mujeres el objetivo es de erradicar en el espacio público todo lo que implique violencia y violencia sexual acoso sexual que las mujeres sepamos todas que tenemos la posibilidad de denunciar que sepamos todas que tenemos derechos y que esos derechos tienen que ser respetados un estudio realizado por la ONU y por el municipio indicó que una de cada cuatro mujeres entre 25 y 40 años les han tocado sus partes íntimas en el transporte público lo que corroboran algunas ciudadanas que estar cuidando de las partes de atrás de adelante como lo miren y es muy incómodo hay personas que no cuidan sus manos y a propósito tocan nuestras partes y es bastante molesto uno no sabe cómo actuar sin golpearlos o insultarlos personalmente me ha pasado a mí ¿qué te ha pasado por ejemplo que que estamos subiendo en el bus o que me agarran de la cintura o que me jalan el bolso aprovechándose de la situación de que todos están apretados para aprovecharse de rozar a las personas las mujeres y acosarlas de esa forma ¿pero qué dicen los hombres sobre esta agresión? uno tiene que ocupar el espacio y las mujeres son sagradas uno tiene que respetar al sexo femenino como también los hombres queremos que nos respeten a nosotros lo hacen lo hacen intencionalmente en contra de las mujeres a propósito buscan eso principalmente sin duda el acoso sexual es una realidad que sucede en distintas partes del mundo es fundamental y necesario aprender a convivir y respetar a todos Helen Quiñones 24 horas y usted que está en casa ¿qué piensa de toda esta situación? le invitamos a que nos escriba a través de nuestra cuenta de Twitter arroba 24 horas huyó bueno sí les contamos que estas historias de este tipo hay miles hasta el momento se han recibido cerca de 400 denuncias en las 5 cabinas que se encuentran instaladas en las estaciones de mayor afluencia y dos hombres han sido sentenciados por acoso sin embargo esas no son las cifras que reflejan la magnitud de lo que está pasando pues muchas mujeres y yo me atrevería incluso a decir que la mayoría de mujeres no denuncian por miedo a represalias o por miedo simplemente al que dirán lo que definitivamente pues contribuye a que el abuso aumente pero algo que empeora esta situación es que la mujer o a la mujer se le haga sentir que ella es la culpable del acoso por cómo está vestida por andar sola por cómo camina o un montón de razones ridículas más que la sociedad le impone a la mujer que le hace sentir culpable de lo que está sucediendo bueno está con nosotros en esta mañana Daniela Chacón la vicealcaldesa de Quito para conversar sobre este tema porque vicealcaldesa usted ha emprendido una campaña interesante para tratar de contrarrestar esta realidad buenos días buenos días Gisela muchas gracias en efecto yo he sido víctima de acoso sexual en el transporte público no solo en el transporte público sino también en los espacios públicos y en efecto esto no es una no es culpa de las mujeres no es como nos vestimos no es si provocamos es simplemente que tenemos que reconocer que como sociedad vivimos en una sociedad que es violenta con sus mujeres ustedes al inicio daban una estadística que yo la quiero corregir no es una de cada cuatro mujeres que hemos sufrido acoso sexual en el transporte público es una de cada tres a quienes nos han tocado de cada tres una de cada tres a quienes nos han tocado nuestras partes íntimas y una de las problemáticas más graves es que el 67% de las mujeres no denuncia es que hay el miedo a denunciar pero también no solo es el miedo a denunciar de las mujeres que denuncian la mayoría no continúa en el proceso legal por el tema que es sumamente engorroso entonces ya se desilusionan y este agresor no termina siendo castigado justamente lo que buscamos con el programa que hemos implementado en el municipio es el poder darles a las mujeres un espacio seguro para atreverse a denunciar si somos víctimas lo primero que tenemos que hacer es alzar nuestra voz porque no es nuestra culpa no es culpa de la aglomeración tampoco es simplemente lo que yo decía esta cultura de falta de respeto y falta de violencia que además lo hemos escuchado en los testimonios de varios de los hombres que hablaron en el reportaje que hicieron si somos testigos tenemos que ayudar a la víctima tenemos que alzar la voz porque solo nosotros podemos identificar al agresor el momento en que se identifica al agresor ya el proceso penal es muchísimo más fácil nosotros damos la atención psicológica primero en las cabinas para que nos atiendan en esos momentos de vulnerabilidad y luego una atención legal para aquellas víctimas que han podido identificar al agresor y que además quieren seguir un proceso penal nosotros les damos el acompañamiento justamente para que no haya una revictimización y para poder trabajar de la mano con la fiscalía y poder acelerar estos procesos penales es realmente preocupante y sobre todo lo que decíamos el accionar de la sociedad tiene también que recibir este agresor una sanción social no es posible que la mujer que está siendo agredida se dé la vuelta y hay cuatro hombres atrás de ella y todos se quedan callados y los lees en todos los testimonios que he leído en la prensa o que he escuchado dicen lo mismo me doy la vuelta y nadie dice nada es como que le defienden al agresor y es preocupante también alguna otra chica contaba de que el momento que salió estaba puesta una falda y cuando salió del transporte aterrada le oía a las mujeres que comentaban bueno es culpa tuya porque te pones falda porque te pones ese escote o porque caminas de esa forma no podemos estar como nos dé la gana paradas donde nos dé la gana nadie tiene derecho a tocarnos y eso tiene que estar claro cuando tenemos hijos el mensaje debe ser ese respetar a la mujer donde esté y como esté la mujer se merece respeto al igual que el hombre como decía un señor en el reportaje yo creo que uno de los principales efectos que ha tenido el programa cuéntame que lo implementamos en diciembre del 2014 ya tiene un poquito más de un año ha sido justamente el visibilizar una problemática que casi casi se había vuelto normal en el trayecto de las mujeres en el transporte público era algo que nosotros teníamos que aceptarlo como normal y esto no puede ser posible tenemos que identificar que en efecto el acoso sexual la violencia sexual en el transporte público son una forma de violencia de género son una forma de irrespeto a la mujer a las niñas a las adolescentes a quienes más les sucede de hecho son las más vulnerables son nuestras adolescentes nuestros niños también y el hecho de que ya exista la visibilización de este problema que ya hay un reconocimiento de que el abuso y el acoso sexual son una forma de violencia que deben ser castigados no solo penalmente porque aquí no se trata de meter preso a todo el mundo lo que se trata es que sea castigado socialmente que sea reprochable socialmente que quienes estamos en el bus cuando vemos una agresión de esa naturaleza la rechazamos y poco a poco vamos a tener un cambio cultural esto no va a cambiar de la noche a la mañana pero ni tampoco porque se arregla la situación de congestión ni tampoco porque se arregla se ponen más buses sí, más buses es importante estamos mejorando la infraestructura de hecho estamos comprando nuevas unidades bien articuladas para mejorar la capacidad del sistema pero esto no se trata de aglomeración se trata de un problema de violencia de género que tenemos que reconocer y es un cambio cultural y en este año el hecho de que hay una visibilización que haya denuncias que haya más de 500 denuncias quiero actualizar el dato también que haya más de 500 denuncias que ya tengamos sentencias judiciales y que cada vez y con dos órdenes de prisión una de siete años y otra de un mes y que haya cada vez más mujeres como la de la semana pasada que alzó su voz y que lo denuncia yo creo que más tarde más pronto que tarde vamos a poder solventar esto es un tema de violencia contra la mujer el acoso sexual en el transporte público yo oigo desde que me acuerdo que empecé en esta carrera del periodismo hace bastantes años me acuerdo que se nombraba la cifra de que seis de cada diez mujeres somos víctimas de alguna forma de violencia y esa cifra no cambia sigue siendo lo mismo y vemos esto del transporte público que lo comentas cuando estás en el colegio cuando estás en la universidad lo escuchas y siguen pasando los años y la situación sigue siendo exactamente igual y la sociedad no hace nada por cambiarlo no solo las autoridades que tienen que emprender campañas y formas de ayuda a la mujer sino también la misma sociedad ¿qué hacemos? ¿qué podemos emprender? porque yo recuerdo que hace uno o dos años en la alcaldía de Guayaquil se analizaba la posibilidad de poner buses rosa yo personalmente estoy totalmente en contra de eso porque eso es discriminarnos a nosotras mismas es decir ustedes vayan por acá y los hombres por acá para no tentarlos eso no está bien y no solo discriminación Gisela sino el hecho de no reconocer que existe una problemática de violencia y querernos separar cuando en realidad en la vida común y corriente los hombres y las mujeres vivimos juntos y convivimos juntos y por eso es que es tan importante primero que los programas de política pública desde las autoridades sean sostenibles porque cuando se trata de una cultura de violencia un programa de dos tres meses realmente no tiene un impacto tienen que ser programas sostenibles que nos ayuden a bajar esas cifras de seis de cada diez mujeres que no han bajado en los últimos diez años y desde las casas lo que yo les puedo decir a los padres a las madres a las chicas a los chicos es no nos dejemos violentar primero yo creo que tenemos que dejar de caer en esas conversaciones en esas ideas de que porque estamos puestas una falda las mujeres estamos provocando empoderemos a nuestras niñas a que realmente alcen su voz y sobre todo a los hombres los hombres aquí juegan un papel fundamental porque además hay que reconocer que no son todos los hombres los que realizan esto y que no queremos culpar al género sino que simplemente que sean los hombres los principales colaboradores para denunciar para ser testigos para que ellos no sean los perpetradores de este tipo de violencia y yo realmente creo y estoy convencida que con este tipo de programas con el dar espacios seguros para mejorar la denuncia con seguir trabajando con la fiscalía y con reconocer que existe un problema un problema de violencia de género poco a poco vamos a ir cambiando la cultura y yo creo para mí el éxito de este programa será que el día de mañana no existan estas cabinas de denuncias porque en realidad ya no va a ser la norma sino que va a ser la excepción esperemos que así sea es un pedido que hacemos todas las mujeres y quienes somos madres sobre todo bueno Daniela yo quisiera hacer un enlace en vivo en este momento como comentábamos el acoso sexual en el transporte público es un problema difícil de resolver quedarse callado no debe ser la solución hay que alzar la voz como decíamos vamos con Johanna Candizales ahí la tenemos ya para saber qué opina la gente específicamente en una de las estaciones más donde se registra más aglomeración de gente ¿cómo estás Johanna? ¿qué tal Gisela? estamos esta mañana en la estación de la Y del Trole justamente para conversar con los usuarios con aquellas mujeres que a diario utilizan el transporte público vamos a conversar con ellos como vemos hay poca gente a esta hora pero tenemos algunas de las señoras que están tomando el bus ¿cómo está? muy buenos días mi señora estamos en vivo para el noticiero mi señora no me de la espalda por favor cuénteme ¿ha sufrido usted? ¿ha sido víctima de acoso en el bus o lo ha visto tal vez? no señorita no 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 porque raro será que salga perfecto vamos a ingresar a uno de los buses y bueno vamos a tratar porque el tema del acoso también pasa un poco porque hay muchísimas personas ingresan ya decían algunas personas en el reportaje hay muy poco espacio van todo el mundo pegadito mi señora buenos días estamos en vivo para el noticiero ¿ha sido usted víctima alguna vez de acoso o lo ha visto? no no mi señora ¿qué tal? buenos días ¿le ha pasado a usted que ha tenido que ir de pie? hay mucha gente va apretada sí sí me ha pasado ¿qué piensa del acoso? bueno en realidad me parece que eso debería tener un control deberían controlar eso porque no está bien muchísimas gracias mi señora ¿sí usted alguna vez víctima de acoso o lo ha visto? de acoso y de robos porque no son las mujeres somos las más víctimas de los robos los hombres nos aprietan y como son más fuertes nos van robando y todo sería bueno no que nos pongan yo no estoy a favor de que pongan los troles solo para mujeres porque tenemos que ser incluyentes pero sí deberían desde la casa ser un poquito más respetuosas y saber respetar a las mujeres o si no nosotros deberíamos traer un alfiler y pincharles para ver si les parece hay una de las opciones que buscan las usuarias para evitar ser víctima de acoso vamos a conversar con la doctora Alexandra Pérez gerente de la empresa de pasajeros para que nos cuente un poco sobre las medidas que se toman aquí para poder evitar precisamente el acoso buenos días buenos días efectivamente este es un proyecto integral de la alcaldía del distrito metropolitano encabazado por el señor alcalde de Quito en donde a partir del año 2014 noviembre del 2014 en el transporte y público montamos unas cabinas en todas las estaciones tenemos 5 cabinas y 15 promotores básicamente la empresa pública metropolitana de transporte lo que hace es receptar quejas por parte de aquellas mujeres que sienten haber sido víctimas de acoso este es un proyecto integral de toda la sociedad debemos trabajar juntos hombres y mujeres pero a veces realmente uno no denuncia porque piensa o sea quien me va a ayudar en este momento estoy en el bus a quien se lo digo efectivamente ese es uno de los llamados que hacemos desde la empresa de transporte de pasajeros para que podemos acudir al conductor para que aquellas mujeres que sienten que han sido víctimas de cualquier tipo de acoso o violencia sexual dentro del transporte público puedan hacer estas quejas o denuncias al transportista dentro de los protocolos que nosotros manejamos las mujeres pueden desde que están dentro de la unidad alertar a los conductores que han recibido ya una capacitación a los recaudadores que también tienen una capacitación y la propia los propios usuarios siempre están alerta y vigilantes de tal manera de que a través de ese protocolo el conductor inmediatamente se comunica con el centro de control y en la siguiente estación hay policía metropolitana esperando conjuntamente con nuestros promotores que son 15 en total en cada una de las estaciones tenemos las cabinas de Cuéntame las tenemos tanto en esta estación de la IE en el recreo en Quitumbe en Marín y en la Río Coca al momento funcionan las 5 y en cualquiera de ellas en cualquiera de ellas las mujeres pueden acercarse a presentar una queja de acoso o de violencia sexual muchísimas gracias usted me comentaba justamente antes de la microondas que una de las personas que fue denunciada tuvo una sentencia de 6 años me indicaba a usted entonces es importante denunciarlo no hay que callar ya lo saben lo pueden hacer desde el conductor él les va a brindar ayuda vamos al estudio buenos días buenos días Johanna pues receptando los testimonios de algunos pasajeros hoy en nuestro tema del día sobre el acoso sexual en las unidades de transporte vamos a revisar los mensajes que ustedes también nos envían a través de nuestra cuenta de Twitter arroba 24 horas ahí nos dice nosotros preguntamos esta mañana cómo cree usted que se puede frenar el acoso sexual en el transporte público Ricardo Soris nos responde se debería implementar sanciones más drásticas y mostrarlos en carteles a todos los patanes sean adultos o jóvenes esa es la propuesta de Ricardo gracias por escribirnos vamos con el siguiente tweet por favor ahí está nos escribe Méndez Vladimir que se divida el trolebus en tres vagones uno mujeres dos hombres y mujeres y el último dice solo hombres para parar el abuso a la mujer gracias Vladimir también son las propuestas ciudadanas en torno a esta problemática el siguiente tweet nos escribe Jorge García la educación viene de casa y los valores que tenga la persona caso contrario nada cambiará por supuesto también la función que se realiza desde el hogar es muy importante vamos con el siguiente tweet Freddy Pinta educando dice Freddy muy bien a las mujeres porque a veces algunas de ellas son las que provocan miren este tweet Freddy cree que son las mujeres las que a veces provocan para que desencadene en algún tipo de abuso seguramente le vamos a preguntar esto a Daniela también Priscila Merino incluso agentes de metropolitanos piropean de la peor forma a mujeres en las calles suele pasar en bulevar Carol dice no sé en qué bulevar Priscila por favor si nos puedes decir exactamente dónde pasa esto sería buenísimo gracias Priscila por escribirnos vamos con el siguiente tweet tenemos muchísima interacción esta mañana a través de nuestra cuenta de Twitter Luna Azul dice con cárcel únicamente cuando los acosadores pasen esa vergüenza y vean este castigo frenarán sus impulsos no hay más cárcel dice cómo cree usted que se puede hacer frente a esta problemática social a este grave problema vamos con el siguiente tweet por favor ahí están ya pingacho nos escribe ayudarnos a quitar el miedo las niñas y mujeres debemos denunciar hacer bulla que la vergüenza la sientan ellos o sea los acosadores gracias por ese mensaje vamos con el siguiente tweet por favor queremos dar lectura a la mayor cantidad de mensajes en esta mañana el siguiente dice paul mejía los ciudadanos invitamos a periodistas y autoridades municipales a conocer la realidad del transporte público úselo en horas pico gracias paul por su mensaje importante reflexión también para subirse a una unidad cuando va a tope cuando va a reventar José Arcos mientras el servicio de transporte no mejore seguirá el maltrato a la mujer es el mensaje de José Arcos gracias por escribirnos el siguiente tweet nos envía la carcacha dice la culpa es de los buses que van muy llenos si se aplican leyes de protección vamos a pagar justos por pecadores gracias también por sus comentarios vamos con el siguiente tweet de la misma persona diferenciar el tipo de acoso ahora ya no se podrá ver a la mujer porque si no le caes bien podrás ser víctima de acoso estos son algunos de los mensajes que hemos recibido esta mañana y se la continuamos contigo bueno ahí están algunas de las opiniones de los ciudadanos del transporte público y el acoso que reciben las mujeres en él algunos decían que tal vez la solución sería poner más transporte público de mejor calidad que no exista tanta congestión en ellos para evitar el acoso no eso es necesario obviamente y hay que hacerlo pero eso no va a solucionar el problema y teníamos un tweet Daniela sobre lo que conversábamos que dice decía no sé si lo podemos poner Freddy me parecía que era el autor del twitter del tweet ahí está bueno ese es otro ahí está educando muy bien a las mujeres porque a veces algunas de ellas son las que provocan eso no le da derecho a nadie a tocarnos no le da derecho a nadie a agredirnos no señores están muy equivocados y eso hombres y mujeres tiene que quedar claro no importa cuán provocativa está la mujer a nadie le da derecho a tocarla a maltratarla a abusarla es impresionante la cultura que tenemos no tan equivocada y esto refleja Gisela justamente el hecho de que vivimos en una sociedad machista de que vivimos en una sociedad que en vez de proteger a sus mujeres las violenta yo quiero decirle algo a Freddy ojalá nos esté viendo cuando yo salgo de mi casa y tomo un bus o camino por la calle yo no le he dado permiso a absolutamente nadie para tocarme no importa si estoy vestida con falda o estoy vestida con pantalón o si es que estoy completamente cubierta la intimidad es nuestra es nuestra y debe ser respetada y eso es lo que nosotros estamos buscando con este programa en el transporte público que se reconozca y que se vea que a las mujeres a las niñas a los niños a los hombres porque a los hombres también les pasa en mucha menor medida no se nos puede tocar en el transporte público no se nos puede violentar en el transporte público porque eso es una forma de violencia entonces es importante que entendamos que no se trata que es culpa las mujeres sino que se trata de un sistema que tenemos que convivir que tenemos que respetarnos y solo quiero hacer un comentario adicional vi un tuit que decía que se han recibido piropos abusivos por parte de los policías metropolitanos yo quisiera pedirle por favor a la persona que a través de mi cuenta de Twitter Dani Chaconarias si es que reconocen a la gente me envíen la información y lo denuncien porque eso tiene que ser tratado a todo nivel sancionado también claro que sí y había otro tuit también que hablaba sobre el poner vagones exclusivos para mujeres y otros para hombres comentábamos que en México ahí está el tuit en México eso ya se intentó y en una de las últimas agresiones más graves fue en un vagón de solo mujeres así es lamentablemente los vagones exclusivos para hombres y mujeres no son la solución permanente de hecho son una solución en parche a mí me parece que es todo lo contrario porque estamos diciendo son las culpables vayan por otro lado para que no nos provoquen ustedes el día de mañana nos van a cubrir toditas como en algunos países y nos ponen ustedes caminan por la vereda del un lado y yo por la del otro y estamos diciendo sabes que también Gisela todos los hombres son unos depravados entonces tienen que irse solo en un bus entonces este tipo de medidas afecta tanto a hombres que no acosan como a mujeres que no somos culpables de la violencia y es por eso que este tipo de medidas no las vamos a implementar en el distrito metropolitano yo personalmente no estoy de acuerdo con este tipo de medidas sin embargo lo que hay que implementar es esto canales seguros de denuncia campañas de educación y de socialización para que alcemos nuestra voz para que si somos testigos apoyemos a la víctima y poco a poco vayamos cambiando esta cultura de violencia Daniela espero que le sigan dando el apoyo que usted se merece con esas iniciativas buenas que por lo menos desde aquí desde los medios de comunicación definitivamente le vamos a seguir apoyando muchas gracias yo creo que uno de los factores más importantes son los medios de comunicación que nos ayudan a seguir difundiendo cuando este tipo de cosas suceden porque yo creo que esa es la única manera realmente de generar lo que decíamos aquí que el día de mañana a quien se le ocurra acosar a una mujer a una niña a un niño en el bus o en la calle tenga tanta vergüenza y se sienta tan socialmente rechazado que no lo vuelva a hacer así es la vergüenza no es para las mujeres que son agredidas es para aquellos que agreden y sobre todo que no se quede en la denuncia sino que vaya más allá a la sanción así es estamos como municipio en este programa cuéntame por favor mujeres, niños, niñas úsenlo yo creo que lo más importante es que utilicen este programa que denuncien tenemos personal que está capacitado para darles atención psicológica y legal y la única manera realmente de acabar con este problema es denunciando y alzando nuestra voz gracias Daniela muchísimas gracias y recuerden si es testigo de esto de esta cosa terrible de la agresión a una mujer en el transporte público denúncielo no se quede callado porque es cómplice si usted está viendo algo así se queda callado puede ser su mamá su hija su hermana y no queremos que las mujeres vivan algo tan terrible estamos de vuelta con más información amigos televidentes de un parto en la calle en pleno centro histórico de Quito fue alertado el EQ 911 en horas de la madrugada a continuación les contamos esta impresión impresionante y conmovedora historia de una niña que vino al mundo sin ningún inconveniente eran las 2 de la mañana del 6 de diciembre del año pasado cuando el EQ 911 recibió una llamada en la que se escuchaban gritos de auxilio de una madre al ver que su hija estaba a punto de dar a luz en plena vereda de las calles Bolívar Rocafuerte en el centro histórico de Quito mientras llegaba la ambulancia ella recibió indicaciones de los evaluadores del EQ 911 respire profundo por favor respire profundo ya está avanzando la unidad por favor pero previo a esto llegaron dos policías quienes brindaron ayuda a estas dos mujeres desesperadas por la llegada del bebé uno de los policías pidió a los vecinos una cobija para tomar a la niña cuando nazca la pequeña no esperó salió del vientre de su madre segundos antes de que lleguen los recursos del EQ 911 ya sale el bebé ya salió ya nací el bebé por favor abríguenle abríguenle al bebé por favor sin embargo siempre estuvieron atendidas vía llamada telefónica en donde se les indicaba como debían coger a la bebé por favor abríguenle abríguenle al bebé por favor ya está avanzando la unidad mi señora manténgale bien abrigadita al bebé por favor hasta la llegada de la unidad han pasado cuatro meses de lo que nació la niña y ahora la madre nos cuenta la experiencia yo me dirigía a la maternidad entonces como yo estaba ya con dolores de parto entonces me decían que no que todavía me faltaba eran dos y cinco de la mañana cuando nació mi bebé se llama Doménica y está en muy buenas condiciones de salud su madre se encuentra feliz de haberle traído al mundo dar a luz en la calle fue una experiencia horrible que no tengo palabras para explicar pero ahora que ya está Doménica conmigo ya han pasado cuatro meses me siento muy feliz y es que cuando se trata de una vida de un ser importante al que se lo ha llevado por nueve meses no importa dónde cómo ni en qué condiciones estés tan solo deseas tenerlo en tus brazos sano y salvo Andrea Guerrero veinticuatro horas increíble pero vamos con otros temas autoridades del municipio de Quito inauguraron un puente que une el sector del Chaquiñán en Cumbaya con el centro comercial escala la obra se ejecutó con el apoyo de la empresa privada para reforzar la actividad deportiva en el sector Cumbaya fue el lugar escogido este fin de semana para la inauguración de obras por parte del municipio de Quito y la empresa privada el alcalde de la capital entregó el puente vaquerizo moreno que permite el acceso a la ruta del Chaquiñán y el sector del centro comercial escala la construcción busca incentivar el deporte y las actividades en familia nos interesa fomentar este tipo de colaboración público privada porque consideramos que es fundamental para emprender proyectos de beneficio de los ciudadanos tiene pasos seguros para corredores para ciclistas de tal manera de fomentar la vocación deportiva del pueblo de Quito y sobre todo este sector el presupuesto para esta obra fue de 250 mil dólares y contó con el respaldo de la empresa privada en este caso cervecería nacional y el centro comercial particularmente hemos cedido una buena parte de un terreno en concesión indefinida para que la comunidad pueda utilizar el espacio la obra incluyó tareas de nivelación colocación de cerramiento excavación trabajos de armado y fundición construcción de vigas y acceso al puente hay que resaltar que el Chaquiñán es un parque puramente también ecológico con rutas de ciclismo con personas con sus mascotas que circulan y caminan un nuevo espacio para los amantes del deporte y la recreación que busca unir el conocido Chaquiñán de Cumbayá con su área comercial en Quito Ana María Cañizares veinticuatro horas por aquí concluimos la información de la mañana que tenga un buen día póngale mucho ánimo para empezar bien esta semana así es feliz inicio de semana esté pendiente de nuestras próximas entregas informativas de veinticuatro horas a través de Teleamazonas oye abre tus ojos